cada año plataformas como wallapop están llenas de palas de segunda mano porque bueno sus actuales propietarios han comprado esa pala y realmente no era la pala que necesitaban no se encuentran cómodos con ella o simplemente no se adapta a sus necesidades en este vídeo voy a contarte cinco errores o cinco consejos que te doy a la hora de comprar tu pala da igual que sea tu primera pala quizá esto sea más interesante si nunca te has comprado una pala o punto número dos si has tenido una mala experiencia porque no has logrado dar con la tecla son cinco errores que cometemos a veces a comprar nuestra pala y que seguro que te pueden ayudar hola a todos padeleros y bienvenidos una semana más a un capítulo de mejora tu padel hoy vamos a hablar sobre cómo elegir tu pala de padel cinco consejos de cinco errores que en ocasiones se cometen a la hora de comprar la pala y es que elegir la pala quizá en datos absolutos lo que es la pala a tu juego le puede aportar quizá no más de un 10% a nivel de suma total pero lo cierto es que cuando tú te encuentras mal con una pala creo que es el 200% ese partido te lo arruina realmente te sientes incómodo y afecta más de lo que te quizá netamente podría podría afectar a tu juego así que por eso creo que es es importante y vamos a arrancar con cinco consejos que yo te doy que creo que pueden realmente marcar la diferencia a la hora de comprar la pala ya os digo esto es para todos por cualquier tipo de jugador no voy a centrar ni en una marca ni en una gama el punto número uno el primer consejo que te doy y te digo creo que es de los más importantes por eso sí que lo he puesto en el número uno es fijarte un precio un presupuesto como vayas a una tienda y no tengas un presupuesto fijado sales ahí con una pala de 400 euros porque empiezas ahí a decidir bueno es que por un poquito más por un poquito más y por un poquito más al final te acabas llevando la máscara entonces que si tienes presupuesto fantástico presupuesto ilimitado oye lo que venga vale pero si no lo tienes yo te recomiendo que lo primero es establezcas una horquilla de precios y digas bueno vamos a ver tengo entre 90 y 120 tengo en 350 y 200 ahí cada uno de vosotros funciona al tiempo de juego semanal porque no todo el mundo juega la misma cantidad de horas en función al presupuesto que tú quieras tener o si es un regalo con eso valoráis pero lo primero establece te un presupuesto y a partir de ahí tiras todo lo demás pero desecha las opciones que no entran dentro de ese presupuesto porque de lo contrario te vas a volver loco y realmente se hace todo mucho más difícil el segundo punto importante es definir tu tipo de juego vale tienes que tener claro qué tipo de jugadores que es lo que debes tener en cuenta a ver más allá de si juega a la derecha o al revés vale porque eso a día de hoy ya se ha demostrado que no es tan importante pero eres un jugador pegador en ese caso necesitas un tipo de palas no sabéis la cantidad de mensajes que recibo de manu es que me he cargado la pala con tres o cuatro remates manu es que esta pala es muy dura bueno a ver una pala lógicamente tiene que durar por más que seas un rematador muy explosivo te tiene que durar pero lógicamente te va a durar menos si eres un auténtico animal pegándole por arriba si compras una pala que no está preparada para eso que los refuerzos que llevan están más destinados al tacto a un tacto agradable a un control de pelota lógicamente te va a durar menos y viceversa si te compras una pala mega reforzada para grandes pegadores y la quieres para generar tacto y manejo de pelota pues tampoco te va a encajar entonces tú tienes que tener claro qué tipo de jugador eres soy un jugador agresivo soy un jugador más defensivo me gusta pegarle me gusta más darle efecto porque en función a eso vas a buscar un tipo de rugoso o no la vas a buscar lisa soy un jugador que soy preciso y le pego siempre con la zona de punto dulce soy un jugador que no centro un tiro ni a palos y le pego siempre fuera bueno pues en base a eso vamos a elegir la forma vamos a elegir el punto dulce vamos a elegir los materiales como te decía antes el rugoso el tipo de grip soy un jugador que vengo del tenis y tengo el revés a dos manos o me gusta agarrar ahí pues quizá tengo que irme a una pala con un grip más largo o todo lo contrario si solamente utiliza una mano como veis son aspectos importantes lo primero es mírate a ti mira a ver qué tipo de jugador eres y con eso nos vamos al paso 3 el paso 3 aquí hay mucha controversia y de hecho te leo en los comentarios a ver qué opinas tú tenemos dos opciones ya hemos elegido el precio que queremos tenemos la horquilla de pasta que nos vamos a gastar en la pala punto número 2 yo ya sea lo que juego ya sé qué tipo de jugador soy y por lo tanto voy a buscar una pala que punto número 1 me complemente punto número 2 me refuerce te pongo un ejemplo yo soy un jugador de control utilizo mucho la bandeja coloco la pelota donde quiero la pegada no es mi fuerte tengo dos opciones me refuerzo y busco una pala con un formato que me refuerce ese control es decir una pala más redonda con un balance más hacia hacia la mano con un punto dulce amplio que me permita manejar la pala como si fuera un guante o me voy hacia una pala que haga justo lo contrario que tenga una forma más adiamantada con un balance más en la punta que esté reforzada y que lo que precisamente mejor hace es añadir potencia en los tiros por encima de la cabeza ambos ambas ambas propuestas ambos enfoques son respetables y de hecho hemos visto jugadoras como alejandra sale acerca en pasado de formato redondo a un formato lágrima hemos visto hace de chingoto pasar de la vertex control redonda a una vertex pura buscando más potencia esto lo hemos visto en varios jugadores el propio martín dinero entonces ambos son respetables es cuestión de que realmente estés convencido de ello y sea lo que buscas porque cuando te compres la pala la idea es que luego no la tengas que vender vale entonces eso es lo que tú debes buscar y en ocasiones ya te digo que como vais a ver en el siguiente en el siguiente punto hay que probarlo si no lo pruebas realmente no no lo tienes tan claro pero como te digo lo primero es entender si lo que queremos es reforzar vale si lo que queremos es complementar ya tenemos claro lo que buscamos vale tenemos una horquilla de precios tenemos claro lo que jugamos hemos decidido definido el tipo de juego tenemos claro que queremos una pala que nos complemente o que nos refuerce ya hemos elegido diamante hemos elegido el rugoso hemos elegido carbono en lugar de fibra y vidrio o viceversa una goma más dura más blanda tipo y la longitud de grip la cuerda todo aquello que podemos realmente encontrar cada marca ya los impuestos para todas las marcas cada marca te ofrece eso dentro de la gama bueno ya tienes tu pala que te recomiendo selecciona tres candidatas no más de tres tienes que desechar tres candidatas con esas tres candidatas porque si no os vais a volver locos y locas elegimos 15 venga estas tres palas las voy a probar vale te recomiendo vaya a esa pista encuentres algún amiguete que te aseguro que encuentras a alguien que te la deja probar no tengas prisa al hacer estas cosas por las prisas no son buenas consejeras y las pruebas vale pruebas una dos y tres palas si no es así seguramente que encontrarás hay tiendas que te dejan probarla tienes que probarla porque desde fuera le puede parecer una cosa y luego cuando cuando juegas con ella no es lo mismo las pruebas y con eso vas a salir de dudas a lo sumo intenta descartar una vale y quedarte con dos opciones vale porque para el quinto paso vale porque el quinto paso al final va a ser lo más importante prácticamente de todo pero si selecciona las las pruebas y desecha una vez que ya has desechado imagínate que nos quedamos con dos has echado desechado esa tercera no vuelvas a mirar para atrás porque te vas a volver loco vale nos quedamos con esas dos palas y con esas dos palas vamos a muerte puedes elegir una fantástico sino al menos vamos a desecharlo hasta dos quinto y último paso elige el momento del año porque te digo esto las palas salen empiezan a salir ya en noviembre realmente en noviembre ya ya tenemos a las marcas lanzando lo que es lo que va a venir y que se presenta en el master final vale pero en noviembre ya hay marcas que algunas que te las venden a un precio lógicamente mucho más alto porque son las del año siguiente noviembre te hablo de noviembre del año anterior es decir ahora en 2023 en noviembre vamos a tener ya las de 2024 ya de manera incipiente en diciembre ya en el master se presentan muchas y podéis comprarlas en diciembre vale y las podéis probar enero y febrero son las primeras rebajas porque que vas a encontrar en el año es decir en enero y febrero es el mejor momento del año para comprar 2023 en el febrero del año que viene es el mejor momento para comprar 2023 segundo mejor momento para comprar 2023 es en octubre noviembre que es el black friday ahí también es un buen momento para comprar 2023 generalmente pasan dos cosas vale en black friday los precios son muy buenos quizá no tan agresivos como los que encontraremos en enero febrero del año siguiente pero claro es que en enero febrero puede ser que tu modelo ya no quede porque se hayan acabado porque depende de qué pala buscas hay algunas palas que están muy demandadas por lo tanto mejor momento si quieres una pala que ya esté a un paso de descatalogarse black friday y si no enero febrero que no que quieres la pala nueva diciembre vale y luego durante todo el año obviamente puedes encontrar ofertas así más puntuales más flash la puedes aprovechar pero realmente creo que lo suyo es que si vas a hacer un cambio de pala y no te sobreviene una rotura de estas de última hora que puedes llegar a tener lo mejor y lo que te recomiendo es que lo planifiques si tú te planificas todo esto lo puedes hacer bien siempre te queda la opción no te he dado la opción de comprar pala en wallapop que puede ser otra opción yo estoy hablando te de una pala nueva principalmente por la garantía vale por si la sacas a un buen precio y la compras en una tienda oficial si la pala se rompe que puede pasar porque a veces pasa hay un porcentaje de palas que se rompen pues después la puedes enviar la garantía te la cubre y tienes tu pala de nuevo si lo compras en wallapop ya la cosa se complica vale así que estos han sido los cinco consejos déjame aquí debajo puede haber pasado uno esto es lo que yo haría si tengo que comprar una pala pero oye me interesa mucho leeros y seguro que es muy enriquecedor leer vuestros consejos y comentarios os veo aquí debajo y nos vemos en el próximo vídeo y